¿Eres de meter, por ejemplo, en el congelador nombres o personas para congelarlas? Ay, pues mira que no lo he llegado a hacer nunca, ¿eh? Podría llegar a hacerlo. Yo lo haría. Yo lo hice, me sirvió. Mira, cuando has dicho eso, me he acordado de una persona. ¿Qué querrías meter ahí? Una unidad de persona. Nunca me he sentido tan aprovechado, tan utilizado, tan mal. Esa no se acabó fatal. Y os lo voy a contar. ¡Hola! Sweetansonties, ¿cómo estás? Pues muy bien, fíjate también que voy a dedicar un pequeño eructo al programa de hoy. Mira, fracasos amorosos. Efectivamente, esas primeras citas que nos hemos pegado una pequeña decepción, que no pasa nada porque al final... Son anécdotas. Como dice Berri, todo fracaso amoroso es una buena anécdota. Es una buena anécdota, ¿por qué no decirlo? Además, nosotras que lo podemos mercantilizar, pues oye, increíble. Y esto es así. Y es que no hay más. Históricamente es lo mejor que puedes hacer con tus colegas, que es comentar aquella vez vergonzosa en el que te rechazaron o no te querían más una y otra vez. Yo cuántas veces he contado, pues a lo mejor aquí en Dulces y Saladas hemos contado lo mismo, 70 veces. Así que hoy, una vez más. Una vez más. Vamos a hablar de relaciones imperfectas, efectivamente. Vamos a hablar de todos esos pequeños resquicios que tiene el amor que a veces, bueno, pues nos sorprende con, bueno, pues con la bajona. Con la bajona, con la alegría y con todo. Y también comentamos los amoríos ajenos. Que esto nos gusta. Es lo mejor que el propio. El amorío ajeno nos gusta, efectivamente. Y hemos traído una persona que entendemos que no es para nada fracasada en el amor. No. Pero es exitoso. Es absolutamente exitoso. Y exitoso en la anécdota, sobre todo. Que es el arte absoluto. Es el arte absoluto. El poder sacar la información a las personas. Él es el grandísimo, inigualable Iván García. ¡Vamos! ¡Que viene de playa! Oye, pues parece como que estamos para empezar en una estación diferente, Iván. Yo no me entiendo. Sí, yo es que para mí el verano no acaba nunca, cariño. Es un verano constante. ¿Ah, sí? Es un verano constante. La vida es un verano alegría. Alegría y sol y calor. Es que viene desde el cuerpo, en el interior, como fuera. Oye, viene de marinero, ¿eh? Viene de marinero, me robaste el corazón, que hay una canción preciosa. Y además tengo que decir que este estás a salvo, porque es un Euskadi Podcast. ¿Euskadi Podcast? Sí, es un Euskal Podcast, porque aquí solamente traemos a las Twin Melody, a Telmo Trenasio, a la Pringada, ahora estás tú. La película Ocho Apellidos Vascos. Me encanta. La sinergia. Oye, ¿qué año llevamos de vascos, verdad? No, no, es Euskal Podcast absolutamente. Oye, un absoluto placer estar en este maravilloso lugar, sentado, a vuestro lado, ¿eh? Bueno, por favor. Hoy he dormido un poco nervioso. Y con la presidencia de Prime Video, que siempre son los mejores, les queremos muchísimo. Encantado. Oye, muchísimos trabajos en TikTok. Sí. Porque, bueno, estábamos justo antes un poco de chat, behind the scenes. ¿Tú no has parado de trabajar, hijo, desde que tienes edad laboral para ello? Desde que yo tenía exactamente 16 unidades de años, yo he estado un poquito como elaborando. Un poquito cotizando, vamos a decir. La workaholic. Oye, cotizando, ¿has visto tu vida laboral? Estamos un poco obsesos. No la he visto, no la quiero ver. Oye, la podemos mirar en directo. No tienes tu móvil, ¿no? No, la tengo, pero no sé cómo se mira. Es súper fácil. Sí, es. Poniendo tu DNI y un SMS, lo vimos ayer porque Gonzalo, Inés y yo, mejores amigos, queríamos ver quién ganaba, en plan quién ha trabajado menos, porque eso es ganar. Sí. Y ha ganado yo. Muy bien. En plan, soy la que menos años gane. La que gane es la que trabaja menos y la que gana más. Sí, eso no sé si es así, pero sin duda, la que menos ha trabajado soy yo. Oye, pues lo que te iba a decir, es que para mí yo creo que lo peor que me puede pasar y lo mejor a la vez es que me gusta trabajar. Vale. Entonces, eso es como una adicción. Sí, sí, es una adicción. O sea, estoy en casa y te digo, tranquilamente, incluso cuando tengo resaca y lo que hago es, hago contenido, necesito trabajar, necesito sentirme realizado todo el rato. Y digo yo, pues venga, pues un videíto, un bailecito, un lo que sea. Pero es un poco asco, ¿eh? También te lo tengo que decir, Iván. Sí. Tenemos que poner un pie en la puerta. Sí, tenemos que darle un poquito al pause a veces y sentirte tú a gusto. Sentarse para sentirse. Efectivamente. ¿Te atascas con currar mucho o no? Me encanta. ¿Te encanta? Sí, sí, sí. O sea, ¿no tienes como momento de necesito irme dos meses a descansar? Hombre, en agosto yo lo que he hecho ha sido tocarme el potote con dos manos. ¿Has podido descansar? Sí. ¿No has currado? He tocado el cubata con dos, tres, cuatro manos a la vez. Vale, o sea, estabas así con los minis. A ver, también currar lo que es. Claro, porque para mí una curración podría llegar a ser cuando tengo ahí una marca o un alguien que me está pagando para hacer lo que hago. Pero también es currar, irme de vacaciones con mi madre y a la vez estar haciendo TikToks. A eso me... Bueno, eso es tu curro. Eso es mi curro. Se entiende que... O sea, que has estado haciendo cosas. He estado todo el rato. O sea, que no has estado de tirar el móvil al mar. No. No, no, no. Mi madre me lo ha llegado a decir. Iván, cariño, deja el móvil en casita y presta un poquito más la atención. Y le has dicho, mamá, que te tengo... Dile, mamá, ¿es ahora o nunca? Efectivamente, deslizo hacia abajo y ya está. Otro videíto más. Y otro videíto, mamá. Y otra conversación más, cariño. Venga, para adelante. Pues, por no volver al trabajo, que es una cosa que no nos gusta nada, hay algo que nos gusta mucho más por encima del trabajo, que es, bueno, hay tres pilares, salud, dinero y amor. Pues, el amor, efectivamente, es de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Un estudio, de hecho, que se publicó en Journal of Experimental Psychology, investigó la efectividad de tres... Qué bonito eso. Hombre, es que nosotros siempre nos apoyamos de estudios de Wisconsin. Veraces. La efectividad de tres estrategias para superar una ruptura. A ver, queremos saber cuál es tu opinión respecto de esto, porque precisamente vamos a hablar de los pequeños y simpáticos fracasos amorosos. Muy abundantes en nuestras vidas, en la mía por lo menos. Por qué no decirlo, las vidas líquidas, el amor líquido, pensar cosas malas de tu ex, aceptar y hacerse cargo de los sentimientos de amor hacia tu expareja y distraerse con pensamientos que no tengan nada que ver con esa persona. ¿Sabes a mí qué me pasa? Te lo voy a decir en este momento, además, ¿eh? Yo, con mis 24 unidades de años que tengo en mi cuerpo... Es mucha juventud. Muchísima juventud. Nunca, nunca he tenido pareja. Como la berruca. Es que ya lo he dicho. Éxito. Yo no entiendo el error dónde está, ¿eh? Yo cada día que me despierto saco como una conclusión y digo, ¿dónde está el error de que yo no tenga pareja? Porque, claro, mírame, ¿dónde está? ¿Es que la gente no sabe apreciar bien el euscolabel, la buena carnevasca presente en este lugar o es que igual yo no sé gestionar bien una relación? Yo creo que es más la segunda. Vale, pero tú has hecho un combo. Muchísimas intentonas. Vale. De amor, de pareja. Es que, ¿sabes qué me pasa? ¿Seguro? Cada fin de semana que llega me enamoro. Vale. Y cada lunes es una ruptura. Vale. Entonces, yo ya no sé cómo gestionar tanta ruptura con tanto amorío porque yo me pillo de cualquier cosa. Vale, vale. O sea, ¿crees que tienes como flojera sentimental? O facilidad. O sea, yo cada fin de semana que salgo, llegan las 3 de la mañana, veo a un chico que me gusta en la discoteca, ya me he enamorado. El siguiente día ya estoy hablando por WhatsApp intensamente con esa persona. Llega el lunes, esa persona ya ha hecho su vida y se ha olvidado de mí. Vale, vamos a buscar. Bueno, pues no te preocupes que vamos a hacer aquí un poquito de terapia, ¿verdad, Andrea? Sí. Vamos a partir en puntos comunes. A ver si no lloramos, ¿eh? No, a ver si no lloramos porque vaya semanita, claro. Tenemos que decir, ¿qué encuentras en esos chicos, aparte de la embriaguez, que te parezcan atractivos a las 3 de la mañana? Amor, te lo acabas de decir. A mí, con lo que sea atractivo y ya… Es que ¿sabes qué le pasa a la gente? Últimamente lo estoy viendo muy mucho. O sea, un físico. A la gente le gusta mucho gustar. Un buen gustamiento… Bueno, eso es de siempre, ¿eh? Eso es increíble. A la gente le encanta. Y luego yo me siento muchas veces como muy utilizado. Porque cuando alguien ve… Ese caramelito. A esta persona le ha gustado. Voy a utilizarlo, voy a estrujarlo, voy a sacarle todo el gustamiento que tiene de mi persona, voy a nutrirme todo mi ego con el amor de esta persona, como un bolígrafo, Vic, ¿no? Tú lo utilizas, gastas toda la tinta, le muerdes la tapa… Sí. Y cuando ya el asunto ya está inutilizable, lo tiras a la basura, negra no, amarilla. Entonces, yo lo siento mismo con los chicos. Me estrujan todo el amor que tengo, que les ofrezco, y ya llega un punto en el que dicen ya está, ya estoy bien de ego, ya me siento yo bien querido, hasta luego, Iván, pasamos página. ¿Y tú les gustas a ellos? ¿O solamente les gustas por el hecho de que…? Dicen que es un bolívic. Es un bolívic. O sea, yo lo he entendido, pero quiero decirte que si hay un interés recíproco… O sea, lo que pasa es que entonces aquí lo que hay es un pequeño desequilibrio. Hacen show. Es decir, tú estás dando más de ti de lo que esas personas están dando en ese momento. Es que yo creo que tengo ahí. Ahí yo creo que está… A lo mejor hemos dado con la clave ahí. Sí. ¿Has probado diferentes estrategias tipo? Más intenso, menos intenso, desinteresado, muy interesado. ¿Sabes a qué me refiero? Es que yo soy muy intenso. Vale. O sea, que no puedes jugar otra cosa. Es su mode. Es que, mira, ¿veis esta pulsera? La de la adrenal, no. Esta… ¿Qué pone? Esta pulsera no pone nada. Es de que se le regale a un chico este verano que lo conocí en un festival. Vale. Es que, claro, tres semanas de historia de amor de verano. Háblalo ya. Ahí veía una… Bueno, una cosa loca. No voy a decir relación porque igual él lo está viendo. El último día yo le regalé esta pulsera como si de un campamento de verano se tratase. Vale. ¿Y por qué la tienes tú ahora? Después de tres semanas de festival. Sí. Vale. Y entonces le regalas la pulsera. El camarero era. Camarero. Imagínate. Pues es que los camareros de festival… Pero había habido enrollamientos. Claro. Yo le conocí en un backstage porque él estaba, por lo que sea, de descanso. Vale. De cubate, cubate, descansil. Y entonces tú dijiste, pues espérate que vas a descansar, pero bien. Y yo, guau. Yo lo vi, una preguntita de, oye, cariño, pero es que a mí me gustan los que lucen heteros. Vale. En plan, un poco Jimbro. Vale, entiendo. Yo lo vi, dije, guau. Le gustaron más a mis dos amigos, pero yo le pedí el Instagram. Le dice, cariño, estoy haciendo un análisis de los camareros de este festival. Vale, apúntame aquí tú, arroba Instagram. Él lo apuntó. Sinvergüenza. Yo le seguí. Él me siguió y ahí lo quedamos. Y luego ya vino otro festival y ya como que nos seguimos viendo, nos empezamos a ver un poquito más entre la gente, entre conciertos, en el concierto de Anuel. Va, guau. Fue nuestro primer… Anuel AA. Nuestro primer beso. Me he perdido en esta pequeña historia y es… Él era camarero en un primer festival… En el segundo no lo era. En el segundo fue como persona de a pie disfrutona. Asistenta. Fue de civil. Asistente. Fue de civil. Sí. Hubo ahí un beso, además, de míticas mesas de octoberces naranjas de festivales. Vale, sí. Pues imagínate tú, hay una sentada y me dice… Fue muy romántico, lo voy a contar. Cuéntalo. Estamos hablando de cosas de la vida, ¿verdad? Me dice, ¿puedo? Y yo, ¿qué? Besarte. ¡Oh! Y yo ahí ya dejé la hamburguesa al lado. Me has enseñado tú. Todo. Me he enamorado de ella. Y yo ya hay una besación, claro, hay además gente mirándonos todo el rato. Pero le daba igual. Y a Anuel A. Cantando. A Anuel A. Ya me la pelaba muchísimo. Y ya luego… Para que más lindos, ¿cómo avanza el festival? Pues son tres semanas de romance. Ahí hay otra historia paralela. ¿Otro romance paralelo? No, que es una información como un poco importante también. Sí, por favor. Claro, es que a mí me gustan los que lucen heteros. Estaba casado. No. Con una mujer. No. Tenía hetero. Tenía cuatro bebés. Tenía novieta. No, tenía novieta. Era igual públicamente… No aceptaciones. O sea… On the wardrobe. Yes. Ah, vale. Ahí está. Ah, vale. Que estamos en el rato. Pues el chaval se besó ahí delante de Anuel A. Y la gente… Sí, sí. Ahí se rayó un poco. Ah, se rayó. Porque le llegaron mensajes el siguiente día. Y claro, entonces… Bueno, pero muy bien. Y luego ya otro festival. Bueno, pero muy bien. Bueno, pero muy bien. La homofobia muy mal. Ya, le costó. Ahora yo creo que ya está, ¿eh? Ya lo ha gestionado. Ya estamos, ya estamos. Desde aquí le mando un abrazo porque ahora se ha ido. Voy a ir a Tenerife. Vale, vale. Ahora son diferentes las cosas. Claro. ¿Le has ayudado? O sea, has hecho un poco de O.N.G. Yo le dije, además, aprovecha porque a tus amigos les quedó bien. Pero bueno, ahí no. Vale, entonces, ¿cómo termina esta historia? Esta historia termina en la que luego vino otro tercer festival donde él era camarero también. Me regalaba bizcochos de su madre desde la barra. Eso es que más romántico que eso. Hombre, es que eso no es… Eso es muy romántico. O sea, que te regalen… Tú estás de camarero trabajando 12 horas al día y le regalas a un chico el único bizcocho que tienes de tu madre en una barra. Es que es una cosa loca. ¿Y cómo puede ser que haya terminado mal? No ha terminado mal, ¿eh? Luego pactamos como un viaje a Tenerife. Que está por venir. Por venir. Vale. No sabemos. Le mandamos un mensaje ahora. Vale, ¿y tú eres Tenerife qué? Ay, que le quiero mucho yo. Te tengo mucho cariño. ¿Y por qué tienes tú la pulsera? Es que claro, hay un chico. Vale. Porque el otro día subí un story y me fijé que lo tenía. Eso es romántico. Entonces estás en romántico… Vale, ¿y a ti él cómo te gusta, del 1 al 10? Uf, es que era muy majo, muy auténtico. O sea, hablasteis de vuestras cosas. Tuvimos una cita. O sea, hablasteis de infancia, hablasteis de gustos, de futuro… Pero es que muy intenso. Yo le dije, cariño, es que soy muy intenso. Ya, es que lo soy. Pero luego, pues al final… A ver, yo voy a rehacer mi vida en Madrid, al igual que él lo rehacerá por otros lados. Pero claro, ahí está un poquito la historia de verano, ¿no? Como diría Quevedo, los dos sabemos todo lo que hicimos este verano. La playa de las manos, los besos y te amo, haciéndolo hasta esta tarde para levantarnos temprano. No te pega nada ser fan de Quevedo. O sea, quiero decir que la referencia haya sido Quevedo para cerrar esto. En plan entero, es increíble. A ver, Quevedo es fuerte, ¿eh? Ya, es verdad. Bueno, desde aquí un beso a Quevedo. ¿Quevedo creéis que es de fracasos amorosos o de…? Hombre, Quevedo yo creo que es una narrativa, entiendo, ¿no? Que se basa un poco en su experiencia. O sea, porque todos los artistas al final tienen que agarrarse, no a historias ajenas, sino a sus propias vivencias, porque ellos sienten más que nadie nunca. A ver, hay artistas que dicen que las canciones que escriben de amor y desamor no están basadas en ellas mismas. Bueno, y hay artistas que dicen que escriben sus propias canciones y realmente se las están escribiendo. O sea que… No, es que es una cosa loca. Los artistas dicen muchas cosas que hay que coger siempre un poco con pinzas. Bueno, y que cogen historias de otras personas porque no les pasa nada. A ver, es que ¿qué te va a pasar? Es que, Andrea, es que quiero decirte, al final en una semana estás todo el día en una furgoneta. ¿Qué te va a pasar? Pero lo que habéis dicho antes, la rentabilización de la anécdota es maravillosa. O sea, yo salgo ahora más de casa para tener una anécdota que contar. Porque dices, a lo mejor estoy cansado, pero ¿y si salgo hoy? Mañana tengo anécdotas. Ahí estamos. Y también, a ver, vamos a juntarlo a creación de contenido. Si no hay… Pero un momento, chicos, se os está yendo la cabeza. Que no se… Perdona. Desde hace años ya. No se nos está yendo. Pero un momento. Sí lo digo. Estamos hablando de que estáis saliendo a la calle para crear contenido a costa de vuestra salud mental. Absolutamente sí. Pero yo luego no soy de contar mi estilo. Esta historia que estoy contando en este momento aquí… Es una exclusiva. Exclusiva. O sea, yo no la… Yo no suelo contar. Yo no suelo subir un TikTok los lunes por la mañana contando mis historietas amorísticas del fin de semana. Pero sí reflexiones a partir de cosas que has vivido. Sí, sí. O povs. En plan povs. Claro. Te dejan tirado. Todos tenemos una persona que ojalá viviera más cerca. Ah, claro. Y hay quien quiera entender que entiendan. Claro. Ahí va mi madre. Oye, eso… Ay, Dios mío. Sois de subir históricamente, ¿no? Desde que trabajáis esto, stories o cosas a redes como si eras fotógrafos en su momento. Con indirectas. Con indirectas. Bueno. Con mucho, poco. ¿Cuánto lo hacéis esto? Yo esto, vamos… Para mí es un clásico. Bueno. Sobre todo… Bueno, pero tirad un poco de… Yo quiero un poco de salseo. Para mí lo más importante yo creo que son un stories con una lyric. O sea, la lyric. Vale. O sea, para que sea bien evidente. Vale. Y además, en general, no me voy por eufemismos. O sea, quiero decirte… Me cago en tus muertos. Claro. Eres un cabrón, hijoputa. O sea, ya se está diciendo. Es que me voy a dar un poquito de miedo. Porque claro, yo digo, esa persona seguramente va a ver el story. Claro. Y a mí, el apetecimiento de una discusión en ese momento es mínima. Y digo, mira, me ahorro la indirecta, me lo guardo para mí, me lo mastico, me lo trago y ya está. Pero y por ejemplo, algo romántico. O sea, no en la ruptura. Imagínate, estás conociendo a alguien y de esto que empiezas a subir stories para que te conteste esa persona, ¿eso lo hacéis? Eso sí. ¿En un tipo de gusto? ¿Sabes? Yo sintiéndome un poquito más atractiva. A lo mejor un filtro en plan de… Ay, chicos, me acabo de despertar. Y estoy así como poniendo morro todo, ¿sabes? Eso seguro en plan de… Jope. O sea, como más divertida que nunca. Y obviamente se nota cuando una persona está en barbecho porque es que, claro, se agarra aquí una ensaimada a la cabeza como si fuese la dama de Elche y sencillamente pues está… o sea, se nota que es una persona pestosa en mi caso. O una unidad de canción que sabes tú que tienes en común o en algún momento lo has escuchado con esa persona y tú dices, a esta foto le voy a poner en Instagram arroba esa canción. Entonces tú ya sabes que esa persona cuando lo vea y lo escuche, su corazón igual va a empezar a palpitar más fuerte que antes. Entonces ya has conseguido ahí. ¿Y cómo es esa notificación de que esa persona te conteste a esa story? Ay, no sé qué. Es que objetivo conseguido. Eso es increíble. Objetivo conseguido. Haces así. O incluso, truquito, esto yo creo que los… ¿Cómo son los nuevos? La Z no, la anterior. Ah, alfa. La alfa, como el nuevo disco de Itana. Exacto. Mejores amigos, truquito, tú sacas a toda la peñita de Mejores Amigos. Claro. No sé con quién ir a no sé dónde. O subes. O es que subes, oye, ¿quién sale esta noche? Y solo tienes una unidad de persona metida en Mejores Amigos. Obvio. O subes una maravillosa foto, espejil, así un poquito como subidita de tono para que esa persona lo vea. Eso yo lo he hecho, si lo digo. Bueno, pero son pequeños y fantásticos trucos para superar los fracasos de los… A ver, ¿cuántos fracasos puedes acumular en un mes? 30, por lo menos. ¿Cuántos fines de semana tiene un mes? Cuatro, por lo menos. Pues cuatro fines de semana por… Tres veces que puedo salir un fin de semana, multiplica, que no soy de letra. O sea, no soy de letra. Dices tres fracasos por fin de. Cada noche. Ahí va mi madre. Ahí va mi madre. O sea, cada noche ligas, tío. A ver, Iván, pues entonces… Sí, podro. Voy a decir que sí. Bueno, pues vamos a cambiar el programa ahora mismo y vamos a decir que nos des algún truco. Porque es que claro, o sea, irnos a la seducción. Es entregarte al amor. Todas acaban mal. Porque es que, o sea, entre que vedo… A lo mejor me dices de pronto, tienes que leerte el secreto, Inés. ¿Qué es el secreto? El secreto es el libro de desear. Es que es la edad de Julia. Es que yo libros no. Yo libros no, cariño. El secreto es una cosa loca. Yo soy más de Prime Video. Seguro que alguien de… Díselo. Que alguien de tu familia tiene en esa estantería un libro que se llama El secreto. Que es una cosa que se leía a todo el mundo, que era que si manifestabas todo el día, lo conseguías. Pero escúchame, se hizo tipo secta y la gente estaba demente con esa mierda. Y luego esa mierda, pues no sirve para nada. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sé a lo que te refieres, pero yo no lo comparto ni lo… ¿Eres de meter, por ejemplo, en el congelador nombres o personas para congelarlas? Ay, pues mira que no lo he llegado a hacer nunca, ¿eh? Podría llegar a hacerlo. Yo lo haría. Yo lo hice, me sirvió. Mira, cuando has dicho eso, me he acordado de una persona. ¿Qué querrías meter ahí? Una unidad de persona. Que hay que meter on the fridge. Que me ha aprovechado. Nunca me he sentido tan aprovechado, tan utilizado, tan mal. Esa noche acabó fatal. Y os lo voy a contar. Cuéntanoslo, hombre, gracias. Yo pensé que no me ibas a contar, pero vamos. Yo estaba de fiesta, ¿vale? Vale. Gata pumba, gata pumba. Vale. Quiero bailar perrando toda la noche. Vale, tú vas a un local, entras, bebes y bailas. Y de repente, pues digo una personita, guau, me encanta, me gusta, me complace. Vale. Un intercambio de fluidos y tal, perfecto. Y le invito a mi casa. No es que le invitase yo, perdón, no. Mentira. Se invitó. Él como que me hizo, oye. ¿Tu casa qué? Tú vives aquí, ¿dónde vives? Y yo le digo, vale, muy bien, vete a mi casita. Fuimos a mi casita. Y yo dije, cariño, ha llegado el momento. Vamos a realizar un poquito aquí el juguetón y en esta cama maravillosa. Y él no quería absolutamente nada. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo que no querías? Pero a mi casa hemos venido, ¿para qué? No, es que quiero dormir. Anda mi madre. Quiero dormir. Y yo en mi casa con esa persona que no era de Madrid. Ahí está el truco. Era de Barcelona. Él no tenía... No, o sea... Él no tenía... Te utilizó de ir BNB. Eso es. Él no tenía habitáculo. Acabo de llegar al plot twist, no es verdad. Él no tenía habitáculo en Madrid. Entonces, se aprovechó de esta maravillosa persona llamada Iván García para tener un colchón para realizar la dormición. Te encontraremos. Y yo, claro, la mañana siguiente me desperté. Eh, que no se iba. O sea, yo, claro... Eso es fuerte. La siguiente era sábado. Y digo, me dijo, te preparo la comida. No, no, no. Prepárate tú el arroba cabife para que te vayas. Exacto. Claro. Y no, no, no. Y no se iba. Me preparó espagueti carbonara. Muy buenas estaban, ¿eh? Ah, bueno, al final accediste. Iván, es que eres muy confuso. Te preparó un espagueti carbonara de tu nevera. O sea, de tu... No, no. Pidió un globo. Ah. Con ingredientes para pillárselo él luego. Vale. Y el siguiente día dije, pues igual hoy cae. No, no. El tío se acopló a mi grupo de amigos el siguiente día para ir a otra discoteca que se volvió a quedar en mi casa a dormir. Yo ya no sabía qué hacer. Porque soy muy buena persona. No me sale, me van a dar a la mierda a las gentes. Quédate con eso, que eres buena persona. Vale. Y entonces... Pero la segunda noche tampoco... Pero no tuviste... No. Vaya, vale. Ni besos ya. Mira, voy a daros un truco a todas las personas que nos estéis escuchando y que se os haya adobado alguien en casa y que no tengáis porque efectivamente os pueda el buenapersonismo, la buena educación y todas estas cosas. No pasa nada. Hay que decir, mira, yo tengo una necesidad. Es que lo he aprendido esta semana con la psicóloga y os lo voy a trasladar. Presume, presume. Mira, tengo una necesidad. Y es que te quiero cerca, pero no tanto. Entonces, si es posible, por favor, vete, ¿vale? Ahí estás. Y ya está. Así. Y con una sonrisa. ¿Queda un poco mal? O sea, yo se lo apunto en notas y cuando lo necesito me lo aplico. Le dices, mira, te quiero cerca, pero a ser posible no en mi casa, porque es mi espacio personal. Si no, llamaré a la policía. Creo que es mucho pedir para los hombres, algunos, entender esa situación. Porque a veces no da para tanto. No, a ver, yo tengo que decir que cuando una persona se te adoba en casa de esa forma también, a lo mejor no hace falta ser incluso tan amable, Iván. A lo mejor hay que coger directamente y decirle, lo que es usted es una persona aprovechada. Sí lo es. Hombre, eso sí. Aquí te lo digo, no voy a decir nombres, por si acaso, pero se lo voy a decir, ¿eh? Pero hombre, esa persona lo sabe yo creo ya, ¿eh? ¿Esa persona crees que esa práctica la ha hecho en otras ocasiones? Es que luego me ha llegado, ¿lo ha intentado otra vez conmigo? O sea, me ha llegado a preguntar, ¿esta semana vas a salir en X discoteca que voy a Madrid? No, te vas a quedar en mi puta casa. Sabe a tomar por culo. No vas a tener mi dirección, no, no, no te vas a dar. Yo ya he aprendido con el tiempo que yo no vuelvo a traerme a nadie a mi casa. Yo ya lo he dicho. A ver, ¿por qué? Porque se quedan en casa y a mí me incomoda. A otras personas entiendo que no, pero a mí me incomoda que alguien se quede a dormir ahí. ¿Puedes ejemplificar esto? Bueno, pero es que eso ya lo hemos contado aquí. Ese personaje que llegó a casa, que hizo el amor. En confinamiento, o sea, en pandemia. No, en pospandemia, que había lo de los tiempos. Claro, dijo, ahí me quedo. Y yo a las seis de la mañana, que no me apetecía levantarme, pero dije, buenos días, hay que irse. Y yo me fui por la puerta a las seis de la mañana para que él se fuera. O sea, te fuiste de tu propia casa para que él se fuera. Qué bonito. Y ya entendí que nunca más voy a traer a nadie a casa. Solo voy a ir a casas de esas personas. Y si esa persona no tiene casa, se alquila una. Pero a mi casa no va a venir nadie. Es que estoy dispuesta a pagar euros, euros de bidú para no sufrir eso. Te lo aseguro. A las once, check out y cada uno a su habitáculo. Se acabó. No lo aguanto. No lo aguanto. Entonces, que se vayan a su puta casa, menos que sea una pareja. Entonces, claro, sí. Pero yo no quiero dormir con una persona. Es que dormir es más íntimo que hacer el amor, chicos. Esto es así. Absolutamente. Entonces, no quiero dormir contigo. Absolutamente. Y además se cruzan ahí unas energías nocturnas rarísimas. Y unos ruidos y unas cosas. Claro. Es horrible. Que no, yo quiero estar con mis gatos, dejadme. Vale, una cosa. Esto es importante. Volviendo al tema del amor. Entonces, quiero decir, nos estamos fijando a lo mejor en la gente errónea. Puede ser. O sea, ¿cómo conoces tú a gente nueva? Aparte de saliendo. 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 Vale, pero ¿cómo podríamos llegar a una, o sea, quiero decirte, a mayor profundidad que no fuese solamente, ay, me mola ese pavo o tal, no sé qué, no sé cuántos. Porque a lo mejor ahí está la cosa. Es que nunca lo he llegado a llegar. O sea, nunca he llegado a ese punto de decir, ostras. Oye, voy a hacerlo en serio ahora. Cuidado, aquí hay una cosa loca. No sé cómo se gestiona eso. Tus mayores romances, ¿de cuánto ha sido? De tres semanas, ha dicho ya. Sí. Una cosa semanil. O sea, ¿no ha llegado a haber? No. Hubo ahí una que incluso llegaba a gastar muchos euros en un viaje para verle. Que él estaba de Erasmus en Berlín. Vale. Y habíamos hablado por Instagram. Y me dijo, estoy en Erasmus de Berlín. ¿Te quieres venir? Nunca nos habíamos visto en persona. Vale. Fui a Berlín, me pagué mi avión, me pagué un hotel para los dos en una misma habitación. A posta pedí cama de matrimonio. En plan de ahí vaquemos, que al final es de matrimonio, claro. Nos pusieron dos individuales. Y yo pilladísimo por él. En Berlín. Bueno, pasaron cuatro noches. Yo no veía ningún gesto de que esa persona me fuera a besar o algo. Yo pilladísimo, después de meses hablando por Instagram, una cosa loca. En Berlín. Yo allí plantado. Yo digo, no me puedo ir a casa. Pero estoy aquí con él. Y no llegó a pasar nada. El último día yo le dije, en un barco. En un barco. En una mesa. Pero tío, esto es pre... O sea, para Ibar, eres un juguete roto. Es que claro. Ibar, eres un peluche. Es el mejor, porque eso es precioso. Eres un peluche. Y no lo has sabido valorar. Fue una historia muy bonita en sí, eh. Pero el último día en un barco. Tú imagínate, en el río de Berlín. En un barco con una vela céntrica en una mesa de dos. Yo le dije, es que se lo tenía que decir antes de coger el avión. Cariño, es que tú a mí me puedes llegar a gustar. Después del barco, la casa, el no sé qué. O sea, que me gustes. ¿Y qué dijo él? Le dijiste esa pequeña insinuación, eh. Fíjate, qué atrevido. Algo que no podría haber llegado él por sus propias conclusiones. O ahora o nunca. Porque yo le daba de la mano y todo por Berlín, eh. Como diría Itana, no sé qué pasará en Berlín si tú no estás aquí. Bueno. Y yo, el último, le dije eso, ¿sabes? La respuesta suya. ¿Qué te dijo? Pues la hemos cagado. Hombre, la hemos cagado, caballero. Venía de la mano. A lo mejor era de Raimon. La hemos cagado. Me dijo, porque ya no te voy a poder mirar con los dinos los ojos. ¡No! Pero por el amor de Dios. Es que tengo varias preguntas. Porque él a mí me quería como amigo. Entonces... Pero tú no coges un barco así porque sí con un amigo. Y con una vela en medio. Claro. Y te das de la mano en Berlín. ¿Tú sabes que esto le pasó a Jedet igual? Con un caballero. Que pilló un hotel enfrente ahí de la Alhambra, precioso, tal. Tres o cuatro noches. Y ese caballero ni un beso ni un abrazo. Ni nada. Y ya el último día dice, oye. ¿Qué pasa? Y el otro, no, es que somos colegas. ¿Cómo? Ah, vale. Yo no me he encontrado eso en mi vida, pero creo que pegaría a esa persona. Yo tampoco. Y diría, ¿pero tú qué crees? ¿Que estamos aquí para perder el tiempo? ¿Cómo va la cosa? ¿Tú te crees? Yo no tengo otra cosa que hacer este fin de semana que está aquí en Berlín. Hombre, para irme con un amigo. Me voy con mi colega Inés. ¿Sacando unas fotos en la pared esta de dos chicos besándose? Es que quiero decirte. Y si no, tengo la foto, ¿eh? Nos sacamos la foto. Él dándome un beso aquí a mí. Detrás, dos chicos besándose. No pasa absolutamente. La gente flipando en Instagram, ¿eh? Mi jefe escribiéndome. Cariño, cariño. Voy a este fin de semanita porque el lunes vas a tener que volver a trabajar. Yo cuando el lunes volví al curro y todo el mundo me estaba haciendo el pasillito de que iban a triunfo de este fin de semana. Y yo cuando dije, no ha pasado nada, volví llorando en el avión, llegué a casa, me pedí un fast food y me lo cené. Y dormí llorando. La poca responsabilidad afectiva que tenemos en el mundo. A ver, chicos. Pero hoy en día es mi amigo, ¿eh? Bueno, a mí esa persona me parece que no está como para… Yo te iba a decir eso. No me digas quién es. No, no lo conocéis. No preferís, claro, es que esto yo creo que va en personalidades. O sea, yo prefiero garantizar… Tú eras súper práctica con las relaciones, te eras la mejor. Yo garantizo… De antemano, garantiza. Yo tengo que garantizar. O sea, a mí no me vas a llevar un vacileo porque me acuerdo un verano que me pegaron dos vaciles en dos festivales seguidos. Y yo dije, hombre, pero de volver con dos copas y que se estaba enrollando con la de atrás. Y digo, hombre, yo llevo aquí 45 minutos escuchando que si ven al Mádena, que si Jesucristo, que si el no sé cuánto… Proyecciones a largo plazo. Y yo dije, yo dije a esta persona y luego otro caballero en el fin de siguiente, lo mismo. Unas turras que yo me estaba comiendo, Iván, y yo, ah, sí y tal, y qué interesante, y haciendo preguntas. Por supuesto, a ver si tú piensas que estas preguntas volvían de vuelta. Negativo. Un maravilloso silencio. Lo mismo, me vuelvo con dos copas y está hablando con la de atrás. Perdona, y hace no demasiado tiempo habías quedado con un caballero que se estaba… Esos contextos se entienden. Ay, Dios mío. Y te dijo, vienen unos colegas. Ah, bueno, sí. Un caballero que yo dije, oye, pues quedamos, pues tal, pues unas risas. Se entiende el contexto. Se estaba entiendo. Y aparece con dos personas. Era una cita. Lo clasificamos como una cita. Claro, y de pronto se convirtió eso en Fórmula Quinta. Entonces yo dije, no, no somos los teletubbies, hermano, no somos cuatro, no somos ni Tinky Winky, ni Dipsy, ni Motherfucking Poe, me piro. Y de hecho, camino abajo, joder, es que es muy fuerte porque va a saber muy bien quién es, pero bueno. Los míos también van a saber muy bien quién es, pero mira, os amo a todos. Me dijo, joder, como dicen en First Dates, ¿tendréis una segunda cita conmigo? Y digo, sí, como dicen en First Dates, como amigo. ¿Cuál es la excusa que más habéis utilizado para piraros de una cita? En plan, ¿me quiero ir de aquí? ¿Qué interesa? Ah, pues mira, yo uno que era Pepe el Murciano, me acuerdo perfectamente que tenía, quiero decirte, no es una cuestión de, ay, qué mala persona eres, pero bueno, se presentó en una cita una persona que era muy distinta a las fotografías que planteaba en esa red social de ligar. Otro melón. Otro melonazo. Y aparece una persona como más similar a un T-Rex que a una persona. Entonces, claro, pues plantas una persona en la tal y digo, ahí va. Y entonces yo le dije, Pepe, es que mira, te voy a decir una cosa, tú el de la foto no eres. Me dice, ¿a ti lo que pasa? Bueno, no, es que yo amo a Murcia, entonces no quiero ponerme tal, pero me dijo, a ti lo que pasa es que te gusta que te den caña, no te dan caña suficiente y cosas así. Y yo le dije, mire, me está dando ardor de estómago el Rivera, 2,50, me voy. O sea, a mí igual me pasó de una red social a una persona que no era la persona, quedo con esa persona y por no ser maleducada, me tomo una. ¿Te acuerdas de esa persona, no? Yo a Yed siempre la tenía prevenida para el rescate. Sí. Y entonces yo ya digo, a esta persona, no, me tengo que ir. Vale, te dejo que te vayas si quedamos otra vez. Y yo, no. Vale, pues te acompaño al metro. Y yo, no. Yed ya estaba ahí prevenida, yo ya me voy y me mando un mensaje a los dos días en plan, a ti lo que te gusta es comer pollas. Y yo, pero no la tuya. Afirmativo, esto es así, pero… Exacto. Oye, creo que es hora de sacar el juego. Ahí va el juego. Oye, no hemos visto el tráiler de Urban, que hay que verlo. Vamos a verlo, por favor. Lo vemos primero, venga, dale. Hombre, que te va a gustar a ti, ya verás, que esas cosas para que te enganches tú. Sí. Y si lo pongas al próximo. Ya, ya lo sé. Oye, ¿tú los romances los vives o no los vives de series y de cosas? Los vivo muchísimo. Hombre, a mí me encantan. Acabo llorando. No serás Leo. No, soy Leo. Es que es Leo, es que lo sabía. Soy Leo. Es que es Leo, es que es Leo. ¿De qué día? Del 17 de agosto. Mi amiga es del 14, ¿eh? Sí. Mira, fiestas en el pueblo. A ver, que estás atentos, hombre. Que vamos. Hombre, yo veo una noche en la vida de Iván perfectamente. A ver. Ties, ahora mismo. A mí todo lo que mantenga una pequeña base de rap, por qué no decirlo, me parece y a mí todo lo que… Hombre, todo lo que sea sexualidad. Unas van saltando. Yo soy la Juani, nos gusta. Un animal print. Un hombre con la manga recortada y el músculo en visualización, yo ya… Bueno, pues estas dos chiquillas, que se llaman Lola y Janet, se van a Málaga a buscar su futuro. Vale. La música. Ahí la tienes. A María Pedraza, pues hijo, desayunando. Pensativa. Una cosa que no te recomendaría, que es un Jack Daniels, pero bueno, todo es verse, ¿sabes? Ahí va mi madre, pero si tenemos aquí todo tipo de romances. Me gusta todo lo urbano. Una buena playa, un urban, una moto, un micrófono… Y bueno, y por qué no decirlo, este talonaje tan maravilloso como hacía Naranjas, eso es lo que nos gusta. Esto nos dice… A Cerdegas Maravillosa del internado. Bernardo Flores, hijo, vente cuando quieras. Urban, la vida es nuestra. El yo soy la Juani Style. Menos mal que todo vuelve. Yo voy a seguir a Bernardo Flores en Instagram en este momento. Para otro fracaso romántico más. Lo que pueda llegar a surgir, porque ahora es cuando la gente le va a empezar a seguir un montón, entonces yo voy a llegar antes que la gente. Venga, llega antes que la gente y sobre todo y más importante, tienes que… ¿Ah, es de México? Ay, me encanta. No, pero vendrá aquí, no te preocupes. Que nos gusta mucho, que nos gustan males. Mira, es una cosa loca. Mira. Bueno, pues una persona súper profesional, la verdad. También. La carrera profesional que sigue, pues como cuando empezaron a seguir las gentes Antonio Banderas cuando hacía esa primera película con Almodóvar, es que claro, luego fíjese en lo que se ha convertido Antonio Banderas. Pues ahí tienes, aquí en Prime Video, descubriéndonos… Bernardo Flores. Y de repente un unboxing que nos trae aquí, de repente… Hombre, André. La juguetería está siempre conmigo. Chicos. ¿Qué feelings YouTube 2015 de repente? Mira, así es como nos sentimos. Estás aquí con dos ancianas. Hombre. Vale, os voy a poner a caballeros y caballeras. Se ríe, pero necesita ayuda. Y vamos a elegir con quién nos iríamos de cita, con quién no, con quién nos casaríamos, este tipo de cosas. Ah, un Mary Kay. De Urban, ¿vale? Vale. ¿2015 YouTube? Pues el chiquillo ese. El chiquillo Bernardo. El que me gusta. Hombre, y además mira qué foto se ha hecho. Vale, la María Pedraza, por supuesto. Uf, María Pedraza la queremos. A ver, un momento. Hay algo que decir. Y Asia Ortega, un segundo. O sea, una cadena de calabrote, o sea, lo que es una esclava, una cadena de calabrote plata, un pelo… Y una cabeza rapada así un poquito al dos, al uno. Vale, elegid un crush de todos estos y yo os voy a sacar unos dados y os digo qué vais a comer, o sea, con esa persona. Qué es lo que coméis, qué es lo que hacéis después de hacer eso, qué hacéis y cómo hacéis el amor. Vale. Ay, Dios mío. Me encanta esto, qué fantasía. Yo me cojo a María. Date night. Es que los de Pride Vídeos son… ¿Sabéis que yo he conocido a María Pedraza en persona? ¿La conoces? Hombre. La he conocido en persona, en Los Goya. Maravillosa. Y la he hecho una pequeña entrevista. Ah, es verdad. Y es, bueno, impecable, profesional y buena. Iván, ¿quién es tu crush? Imagino que… Venga, yo te dejo. Mexicano. Qué difícil, ¿no? Estoy como un poquito indeciso en este momento. Guau. A ver, jo. Venga. Venga. Venga, va. Y te casco así, Andrea. ¿Qué es lo que coméis? ¿Vale? De comida. Comer de comida. Ah, vale. Vale, porque no se sabe esto hasta… Siempre se puede quedar en tu casa a dormir porque no sabe dónde quedarse. Hacer unas carbonadas, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, ¿qué desayunamos con esta persona? ¿Qué desayunamos? Pizza. Ah, muy bien. ¿Te parece bien? Chicos, pues, pero espero que sea sin gluten porque si no, qué manera de… ¿Qué vais a hacer? Vamos a estar María Pedraza y yo con el vientre bajo hinchadísimo. Elegir reels. Trabajar. O sea, mezclar trabajo con amor. Me parece muy fuerte. Y después de hacer reels, os vais a mensajear el uno al otro. ¡Guau! ¡Me encanta Bernardo, cariño! Es nuestro momento. Y el sexy time, que es como lo llaman aquí porque es súper anciano. ¿Sexy time? No lo entiendo. ¿Tú lo entiendes el concepto? Sí, hombre, que le está haciendo una comida de culo que pa' qué. A ver, que no lo veo bien. Hay una cabeza sola. ¿Dónde está la otra cabeza? Pues chico, ¿dónde va a estar? No, está aquí encima de tu miembro. Ah, sí, es verdad. O sea, no me está… No es el culo. 498. 500 millones de euros. Pues ahí es lo que sería… Oye, le ha salido genial. Te lo puedo hacer a ti, mamasita. ¿A qué me eliges? A Pedraza, ¿no? Yo a Pedraza. Vale, voy para allá. A ver, le ha salido comida de culo. No es culo, comida de… ¿De miembro? Sí. Vale, ¿qué vais a zampotear? Que para ti eso es importantísimo. A mí me… Vais a un nuevo sitio. Uy, me encanta, ¿eh? Yo fíjate que soy mucho de eso. Has ido a la vida maravilloso. No he ido. ¿Y qué vais a hacer? Puedo ir, venga, vámonos. ¿Y qué vais a hacer ahí? Es lo que más me gusta. ¿Jugar a juegos? Jugar a juegos porque María Pedraza y yo… Mira, yo según se siente, es lo primero que le diría. Le diría, tienes tres caminos. Entonces le haría juegos de mentales. Que a mí me gustan los juegos mentales. Ah, vale. En plan chapa. No especifica que… Oye, por el aborde. No, claro, pero algo tendremos que ocurrirse. Vale, y después de eso vais a por un café. No, vamos a… Pues nos pega, la verdad. Y sexy time. Y sexy time, una siesta, porque vamos, después de eso ya me dirás tú. Está claro. ¡Guau! Está claro. Arnés al momento a trabajar. Arnés, venga, pues. Mil millones de euros, perfecto. María, si ves que te da puro, me lo pongo yo, tú lo que tú quieras. ¿El café descafinado con leche? Bueno, yo con leche. Según cómo se sienta. De soja, ¿verdad? Por supuesto. Un cortadito de soja. Venga, lánzamela a mí con Asia Ortega. Hombre, por favor, claro. La amo, es una pandillera. Menos mal que me ha tocado ella. Ya verás tú, vamos a ver. ¿Qué quieres comer tú, tesoro mío? Pues, hombre, algo vegano, pero lo que sea de ahí. Pues va a ser una… Va a ser una mexicana. Muy bien. Mexicano vegano. Complicado, pero se puede encontrar. Picantón. Desde luego, si lo encuentra… Exacto. Es que ha buscado. Es bonito. Vale, venga. O sea, ¿qué vamos a hacer mientras tanto que estás tú ahí con Asia divertida en tu casa, echándote una realidad virtual con los gatos? Hombre, salir por ahí a un mexicano, Inés, ¿cómo vamos a hacerlo en casa? Porque te pones tú, órale, a hacerlo en casa. Y uno… Yo, ¿cuándo me has visto a cocinar? Uno mariachis de fondo, una banderita colgandera… No, no, no. Porque me había apropiado. What a movie. Pero en un cine. Y que te vas a pedir un mexicano en un cine y eso va a oler de… Que te he dicho que le invito a gente a mi casa, tía. A mi casa no va a entrar nadie. Vale, vale, bueno. Antes vamos al cine. Vale, perfecto. Y os vais después… Pues, a ver, ha salido Drink Cocktails, pero estaba buscando a ver si vio una cosa un poquito más. Sí, a Wolf. Y hace lo que quiere. Y se van a andar. Un paseo y todo. Que es un snuggle. Masajear la cabeza. Perfecto. Y ahora te voy a decir… Sexy time. Sexy time. Acurrucarse. Ah, nos acurrucamos. Os vais a acurrucar y os vais a echar la siesta una encima de la otra. Claro, porque es una cama de 90 la deuda. Claro, de repente nos despertamos y decimos, ahí va mi madre. Ahí va mi madre, que estábamos aquí en despertamientos. Oye, pues precioso. Pues allá lo único que nos queda es recibir el regalo precioso que nos trae Prime Video para las tres. Ay, qué fantástica, que nos vamos con regalo y todo aquí. Ay, qué bien, qué maravilla, qué alboroto. Eso es como un programa de la tele antiguo, pero con novedades y actualizaciones. Hombre, claro. Tenemos lo mejor de los dos minutos. Chicas, me estoy dando cuenta que hay muchas de las preguntas que no hemos hecho, pero cuando nos parten el corazón nos hacemos preguntas que no siempre tienen respuesta hasta ahora. Desde el equipo de dulces y saladas queremos que estéis preparadas para cada vez que las dudas y la bajona os inunde. Que esto, por lo visto, en el caso de Iván, a lo mejor le doy hasta mi regalo, porque no es poco. Hombre, le pasa 20 veces al mes, imagínate. Para, no, para. Bueno, 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 bueno. A ver, dale a Iván primero. No, no. Ay, qué somos nosotros. Para, chicos. Pero Iván, mira esta foto nuestra. Qué fuerte. No, es Inés esta, ¿no? Mira. ¡Ah, es Inés! Pero somos tú y yo, pero como casados. Es fuerte. Luego tuvimos un bebé ahí. Qué bonito, ¿no? A ver, esta foto es muy fuerte, ¿eh? Yo esta me la voy a llevar a mi casa. Mira el tupe que se me ha puesto, ¿eh? ¿Te gusto? Sí, me encanta. No, ¿alguien me puede decir quién ha deformado mi cara de esta forma? Por favor. O sea, ¿quién es el responsable? Pues es que la gente de Prime Video está haciendo lo que puede. Sí, verdad. Pero una cosa, Iván, ¿tú te sientes aquí representado? Ahí me siento, ¿cómo es el de solo en casa? El de solo. Es muy fuerte. A ver, este montaje es fuerte. Si lo analizáis cerca. Bueno, chicos, pero es que no estábamos con esas. Tenemos... ¿Pañuelos? El pañuelo definitivo, para una cosa o para la otra. Pero yo quiero eso, ¿me lo puedo llevar? ¿Cómo diría? Hay tres. ¿Me lo voy a llevar a mi casa? Hombre, claro, pero espérate un momento, Andrea. Soy lágrimas, soy huesos. ¿Inés? Una lloradita ya se quiere existiendo, cariño. Chicos, y además es que aquí podéis meter... Ah, el móvil. Ah, para, anda. Para, 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 para. Dame el móvil, Iván. Sí, aquí se genera como un cine, ¿verdad? Ah, que se pone aquí el móvil. Este en el A, B, te lo llevas y de locos. ¿Qué? Maravilla. Chicos. Para lloración, pa, pa, pa. Este es el siglo XXI, en serio. Esto es el futuro. Voy a ver aquí yo... Bueno, bueno, bueno. Mirad, para que lo veáis. Que no hemos terminado, que no hemos terminado, chicos. Voy a verme por tercera vez el documental de Lastu y Melody aquí. Chicos, queremos... Hombre. Hombre, por favor. Y la nueva, la de Marta Díaz también. Hombre, y tenéis que ver el de Marta Díaz, que sale dentro de poco, y el del Rubius, que ya está. ¿Sabéis que salgo en el de Marta Díaz? ¿Por qué? En un milisegundo. Anda, mi madre. Haciéndole una entrevista. Aquí había que preguntar cosas, ¿no? No, hay que abrirlo. Chicos, es que esto... Porque estamos en delirios. Pero esto... Preguntas y agitas. Si lo abres, se destruye. ¿Se te responde? Sí. Ah, vale. Espérate un momento. Vamos a hacer una pregunta. Venga, pregunta algo tú primero. Es a ti. No, tú. Soy yo a mí mismo. Venga, yo... Antes de que acabe el 2023, ¿voy a conseguir una relación de amor estable? Venga, y lo agitas. Agítalo y lo miras. ¡Positively! ¡Probablemente! ¡Vamos! ¡Lo vas a conseguir! Venga. ¿Voy a fracasar en el amor en 2023? ¡Positively! ¡So it shall be! No, mamacita. A lo mejor. Pues muy bien. Es a lo mejor. No te ha dicho ni que sí ni que no. Y ahora justo se ha vuelto a girar y pone chances aren't good. Que las oportunidades no están muy allá, básicamente. Voy allá. A juzgar por mi nivel de inglés. Voy a aguantar a alguien amorosamente y ese alguien a mí en algún momento de mi vida, de aquí a los que me muera. Andrea, no digas eso. Es la verdad. Very likely. Very likely. ¡Ay, vamos! Que va a aparecer alguien, prima. Vamos a acabar el año. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Oye, chicos, como es lo del inglés, los... Bueno, hombre, la guía. You and I, Chelo. And I love you. And I love you. Love night. Y todos estos de la piscina mezclada o no sé qué. O sea, eso en inglés todo es increíble. Lo de la Sole. Sole. Y la que lo hace súper rápido, la de mujeres y hombres. Ah, sí. Y la que... Bueno, 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 bueno. La Stacy. ¡Abre, abre, 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 y la otra es increíble. La IA me gusta para eso, ¿no? La IA me gusta para eso. Pero para eso me gusta. Bueno, chicas, así increíble. Se ha pasado como un minuto. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Os seguiría preguntando 87 cosas, pero claro. Y nosotras a ti, porque es que no te hemos preguntado ni cuál sería una anticita para las personas que quieran, yo qué sé, seducirte. Te lo respondo rápido. Que me hablen de mi trabajo. Que te hablen de tu trabajo es como, no, cállese. O que en una aplicación de ligar me digan, ay, te sigo. Eres total, ya. Y ya lo último, Andrea, ¿tú has tenido una cita ciegas? No, nunca. ¿Te gustaría? Me haría un poco de gracia, sí, me haría gracia. ¿Y quién te gustaría que fuese tu cita ciegas? Hombre, pues tengo una lista enorme. Pedro Pascal, Misho, yo qué sé, un montón de gente. ¿Dos o tres características? ¿Que le guste el cine? Más que que le guste el cine, que no le guste las bobadas más chuleras. O sea, quiero decirte, que tenga un poco de sensibilidad. Un poco de risa. Pues entonces, que pase, por favor, ahora sí. Oye, vamos a tener dulces y saladas hasta los 100 años. Vamos a renovarlo siempre y a trabajar de esto. A ver. Pues mira. Dice que sí. Yo le he roto. Ha dicho que no, claramente. Ya lo siento. Tías, bueno, Iván, muchísimas gracias por habernos pasado bien. Oye, un maravilloso placer. Esto ha sido como una terapia maravillosa. Voy a casa tan feliz y contento. Esta noche no voy a haceros caso. No voy a ligar, no voy a ligar a nadie a casa. Vamos. Vamos a preservar ese pequeño y simpático corazón. Y cuando lo tengas lleno, 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 que te vaya a explotar de amor, se lo damos a la persona adecuada, se lo arrojamos a la cara. Porque, como diría Andrea Garte, yo puedo con todo. Dios. Se lo digo. Chicas, os queremos más. Os vemos en el próximo capítulo. Ah, perdón, que por cierto, chicas, Halloween. ¡Ay, sí, Halloween! Lo movemos, 30 de octubre. Neones, 30 de octubre con Paco Hernández. Vamos a hacer un especial de Halloween hablando de peliculitas y de cosas de Halloween. Nos gustan mucho los miedos, la sangre. Os queremos mazo, apuntando. Eso, no todo lo que se chupa es sangre. Acordaos. Lunes. Adiós, cariño, el lunes para empezar bien con Dulce y Sada. ¡Mua! Dale play, que llegó el momento de reír así que no pierdas el tiempo. Te lo disines, Andrea también, tu podcast favorito para pasarla bien. Dulce y Sada.